hola soy miguel angulo de golf.co en este pequeño vídeo quiero mostrarles este este híbrido es un híbrido ping g20 en este caso de 20 grados para que lo puedan observar mejor tiene un peso fantástico es muy muy buen muy muy buen palo muy muy buen híbrido este específicamente trae la varilla tfc 169 h tour y viene con su con su funda protectora la protección para la cabeza la clásica del g20 y 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